El mal de amores Cuando te fuiste dejando un hueco en mi alma Un agujero ocupaba tu lado en la cama El agujero a mi lado lleno de vacío Y yo agarrada la almohada mirando el abrigo Cada vez de más grande lo he intentado llenar De serina amapola, de flores y besos se vuelve a vaciar Paso noches en vela, ya no puedo dormir Tu agujero ocupa casi toda la cama y que no tiene fin Now I fall and leave, say I miss you very much Un agujero en mi colchón, vos de baile o me marcho yo Un agujero en mi colchón, vos de baile o me marcho yo Hay un agujero en mi colchón, vos de baile o me marcho yo Y así buscaba y buscaba algo de relleno Para tapar tu vacío y calmar mi deseo Y si efectivo no era nada material Tendría que andar buscando calor corporal Empecé con un hombre, algo solo sexual Pero no me llenaba porque no era tú, me sentía fatal Quizás tú no era poco para pasar el rato Ahora sí que ocupé todo tu agujero, lo llené con cuatro Now I fall and leave, I don't miss you anymore Cuatro angelitos tienen en mi cama 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 ¿Cuántos delitos tiene mi cama? ¿Cuántos delitos quemen la guarda? ¿Cuántos delitos tiene mi cama? ¿Cuántos delitos que me acompañan? ¿Cuántos delitos quemen la guarda? Un abuelo, un pavo, a tu lado en la cama ¿Cuántos delitos quemen la guarda? ¿Cuántos delitos quemen la guarda? ¿Cuántos delitos quemen la guarda? ¿Cuántos delitos quemen la guarda?